Capítulo 32 del libro Disípulos. No se trata de caminar con él, sino de seguirlo, por el pastor Joel Barrios. El tema de hoy es la religión de la abstinencia. Leemos en Juan capítulo 5, verso 10. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Los fariseos sabían muy bien, de acuerdo con sus tradiciones, lo que no se debía hacer en sábado. Pero si alguien les preguntaba qué era lícito hacer, probablemente no lo sabían. Ellos profesaban la religión de la abstinencia. No hagas esto, no hagas aquello, no camines así, no digas asá. Eran personas que gastaban todas sus energías en el no hacer. ¿Has sido víctima alguna vez de ese tipo de religión? Cuando alguien centra todo su pensamiento en tratar de no equivocarse, lo más probable es que no haga nada correcto. Estos religiosos podían ver que alguien llevaba un lecho en el día de reposo, pero no podían darse cuenta del espectacular milagro que había ocurrido. Un hombre que había sido paralítico durante 38 años, ahora caminaba. No preguntaban quién fue el que te sanó, sino quién es el que te dijo, toma tu lecho. Eso es lo que produce la religión de la abstinencia. Una ceguera tal que no permite ver los milagros maravillosos de Dios y que llega a ser tan cerrada que termina achicando el intelecto. Recuerda que cuando eres discípulo de Jesús, la cuestión no es abstenerte de lo malo, sino estar continuamente buscando hacer aquello que es bueno para beneficio temporal o eterno de los demás. Siempre que Jesús trató de expresar lo que es la verdadera religión, la presentó en términos de servicio y no en términos de dejar de hacer lo malo. ¿Recuerdas cuando estabas aprendiendo a andar en bicicleta? Cuando tratabas de concentrarte en no caerte, te caías. Cuando te diste cuenta que el equilibrio se lograba por pedalear, entonces anduviste seguro. Nota lo que lleva la religión de la abstinencia. Los dirigentes religiosos se enteraron más adelante de que Jesús era el que le había dado esa orden al paralítico y como consecuencia de ello, procuraba matarle. ¡Qué incoherencia! Era un terrible pecado llevar un lecho en el sábado, pero no era pecado planear asesinar a una persona, más aún tratándose del Hijo de Dios. Te voy a presentar una revelación que la Biblia nos muestra. Siempre que veas a alguien en la religión de la abstinencia, compadécete de él o de ella, porque sin lugar a duda, esa persona está escondiendo algún pecado en su vida. Jesús lo dijo, cuelan el mosquito, pero se tragan un camello. Tú puedes tragarte un mosquito sin darte cuenta. Quizás alguna vez te pasó y no lo recuerdas. Sin embargo, es imposible que te tragues un camello sin darte cuenta. El fariseo hace énfasis en el mosquito que se tragó el otro, porque está consciente del camello que tiene atravesado en su garganta. Por eso, no te dejes engañar por aquellos defensores de lo correcto, que levantan su dedo para acusar a otros, pero que no entienden nada de lo que significa seguir al Maestro. Por otro lado, no te burles de ellos, ni le hagas guerra. Recuerda, que tú alguna vez estuviste en esa situación. En los tiempos de Jesús, había un dicho muy popular que decía, No hagas con los demás lo que no te gustaría que hicieran contigo. Religión de la abstinencia. Jesús lo modificó de esta manera. Haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Religión del servicio. Recuerda que si quieres dejar el mundo sin seguir a Cristo, eso es religión de la abstinencia. Pero si quieres seguir a Cristo, como consecuencia, servirás a las personas que están en este mundo. Que Dios te bendiga.